Oye, y no nomás, Yalitza fue la que pasó un momento bochornoso. También hubo un alcalde de Guatabampo. Así es. ¿Qué se equivocó al dar el grito? Fíjate. En vez de decir heroica, dijo erótica. Vamos a ver. Pueblo erótico. Pueblo erótico. Algo sabe de sus habitantes. No habrá casa en renta, dice yo. No sé. Cero. A ver, ahí lo vamos a ver. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! Yo no puedo dejar de pensar que yo puedo cometer una garrafa de estas en cualquier momento. Entonces, a mí me cuesta, me cuesta. Algo no sabe. No, no, no. Es que la verdad me cuesta porque digo, en cualquier momento, en cualquier momento puedo decir una cosa de estas. No, no, no. Gracias.